Ya, va a cantar Terracar. Terracar. O la punta de tu almohada, ser el agua que coja, o la lluvia que te abraza, y secar tu piel y mojar. Si no quieras ver la sombra, que te sigue a donde vayas, ser el aire que respiras, y el espejo a donde el diario te maquillas. Tiene la sombra, que te va a cantar, que te va a cantar, que te va a cantar, y secar tu piel y mojar. Pero solo soy un niño eternal, que sueña con penecer. Mientras viva yo, latido el dedo del tren, con tu mala suerte. Si pudieras ver la sombra, que te viste y que te toca, es la causa de tu niño. Y el sueño más erótico, lo sería. Pero solo soy un simple eterno, que vive en mi vida, no. Esto de llamarte por las noches de mi vida, se me sigue dando. Pero solo soy un simple eterno, que sueña con penecer. Mientras viva yo, latido el dedo del tren, con tu mala suerte. Mientras viva yo, latido el tren.